Estás entrando a Larkemo, 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 el universo oculto de Oxlap Investigador, Larkemo. Hola, hola, buenas noches. Vamos a iniciar transmisión. Estoy entrando a Instagram, mientras tanto también a YouTube, a Facebook. ¿Cómo están? Saludos. Vamos a ver. Vamos a esperar a que entren las personas. Ya está transmitiendo. Sí, ya está transmitiendo. Ok, perfecto. Vamos a TikTok ahora para transmitir también ahí. Vamos a recorrer esto. Mientras empiezan a llegar todos de las diferentes redes sociales, voy a poner mi TikTok a transmitir. Ahí está mi TikTok. Buenas noches a toda la gente de Instagram también que están entrando. Vamos a poner este teléfono por aquí. Ya mandé a pedir en Amazon una base para no estar poniendo el teléfono aquí en un cuadrito que se puede caer. Ahí estamos emitiendo el live. En TikTok también. Pues un saludo para la gente de Instagram, para la gente de YouTube, para la gente de Facebook. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Salúdame, dice Oscar Aureliano. Oscar Aureliano. Vamos a configurar la pantalla de acá. Digo, esta que está aquí. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Un saludo para Taisi Roth, para Francis 3, para Aniel Max. Un saludo. Gracias a Luis Jonathan Sánchez, a Abraham Cruz, a Omar Sin Miedo Crew. Un abrazo a Omar Sin Miedo Crew. Un abrazote que me está viendo en la transmisión. A Fernando Pineda Carvajal. A Link 210304. Ya estamos en segundos de la Tercera Guerra Mundial. Saludos, César Vilchis, Pati. Bienvenida, Pati. Daniel Díaz, AZKR, Miss Eli Romero Coach. Un saludo a César Vilchis también. A Flor Rizzo. Gracias, Oxlain Vesteador. Vamos, déjenme que entren más personas de a poco que estén entrando. El día de hoy voy a opinar sobre lo que ustedes quieran. Ustedes van a poner el tema. Ustedes me van a hacer las preguntas y yo voy a opinar sobre eso. ¿Ok? Obviamente, las preguntas que sean con Super Chat las voy a poder leer mejor porque, pues, los Super Chats, todos los Super Chats los leo. Así que no vayan a pensar que solamente los de Super Chat los voy a leer. No, voy a tratar de leer todos los que pueda. Pero, obviamente, por las razones que ya saben, pues, gracias por sus Super Chats. Y, obviamente, así vamos a poder mencionar sus preguntas y vamos a opinar al respecto también. Gracias a toda la gente que me ayuda con sus estrellitas en Facebook, con sus regalitos, con sus likes, con las compartidas, con sus comentarios. Gracias a ellos. Alicia, buenas noches. Bendiciones también para ti. Alicia, Casabel, 0727. Saludos para Luis Bernal. Gracias a toda la gente que está uniendo también a la transmisión de Instagram. Así que el tema que ustedes pidan o el tema que ustedes quieran que opine, yo voy a opinar. ¿Sale? Mientras tanto, vamos a mandar saludos. Esta transmisión está comenzando ahora. Quizá la gente que está viendo esta retransmisión, si es que cuando ya esto ya se vuelva un video y ya esté viendo la transmisión como un video, pues, les mandamos un saludo también. Los invito a que todas las noches alrededor de las nueve y media, diez, diez y media de la noche, como en esos horarios siempre hago la transmisión, algunos días o, bueno, últimamente no he podido. Lamentablemente, pues, tengo una situación familiar en la que, pues, no estoy del todo bien. De pronto suceden cosas que me hacen sentir bien y hago transmisión y de pronto suceden cosas malas que no me permiten hacer transmisión. Entonces, ahorita, pues, estoy en un momento, pues, de un problema, de una situación. No es un problema, es una situación en la familia y, pues, por eso he estado ausente. De pronto, sí, sí han venido y no me han encontrado, pero esperemos que todo vaya mejor, que todo vaya saliendo bien y aquí voy a estar todas las noches con ustedes. Entonces, obviamente, hablando de los temas virales que hay y también por el, por los temas que esté subiendo en mi canal de YouTube, se los agradezco muchísimo. ¿Por qué tan temprano hay madrugar para lucrar? Dice Gatito 2 Sucio. El que lucra, el que temprano lucra, Dios lo ayuda, Gatito Sucio. Entonces, por eso, por eso tan temprano. El que lucra temprano o el que temprano lucra, Dios lo ayuda. Ese es una, un refrán que no se te debe de olvidar. Así que espero que te quede bien grabado. Siempre me ha gustado tu trabajo. No puedo creer que me esté leyendo. Dice Jimmy Figueroa. Jimmy Figueroa, te mando un abrazote. Gracias, mi hermano. Saludos desde Querétaro. ¿Por qué tiene la bandera de Perú atrás? Hay banderas atrás en mi set, en mi oficina, porque son los lugares a donde he ido a visitar, más bien a explorar, a hacer contenido. Y de Perú me traje muchas buenas historias, muchas. No sé si he subido todos los videos de Perú. Creo que no he subido todos los videos de Perú. Debo de empezar a subirlos. Pero en Perú, muchas cosas increíbles y bonitas me encontré. Es un país maravilloso. Quedé encantado y quiero obviamente volver a Perú. Entonces estaba ahí la bandera de Perú junto con la de Bolivia en esa parte. Y hay otras por ahí, en otros lados. Y sabéis, Paul, gracias que se unió a la transmisión en Instagram. Crecen del infierno, Tai Kempo. Ah, ¿qué opinas sobre los viajes en el tiempo si fueran posibles? Ah, ya empezamos los superchats. Lenny Lascano, te mando un abrazote, Lenny. Me da mucho gusto siempre que estés por aquí, Lenny. Me da mucho, mucho gusto. Me hace recordar aquellos viejos tiempos. Te mando un abrazote donde quiera que estés, Lenny. Gracias por seguirme después de tantos años, tantos años, Lenny. Aniel Max nos mandó 20 pesotes. Dice, ¿qué opinas sobre los viajes en el tiempo si fuera posible? Te voy a decir la verdad, Aniel Max. Los viajes en el tiempo. Yo creo. Ay, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó. ¿Qué pasó acá? Sobre viajes en el tiempo. Yo no sé qué sucede aquí. No está sirviendo mi Instagram. Bueno, los viajes en el tiempo. Gracias a Mami Ros por esos 20 pesotes. Les dice, excelente tu trabajo. Gracias. Los viajes en el tiempo. Hay varias historias de viajes en el tiempo. La verdad es que no. No creo que sean reales. Hay algunos muy interesantes, pero con el conocimiento que tenemos, al menos nosotros, los civiles, no podría ser posible un viaje en el tiempo. No sabemos si los científicos hayan podido hacer algún experimento donde sí se pueda viajar en el tiempo. Yo creo que sí, que sí lo han hecho y sí se puede viajar en el tiempo, pero no como lo imaginamos. No viajar en el tiempo, no viajar en el tiempo como de regresar a la época de los dinosaurios o como ir 50 años al futuro. Ese tipo de pensamiento sobre viajes en el tiempo que es de ciencia ficción y que no por ser ciencia ficción significa que no exista o que no pueda pasar. O sea, sí, no, no es, no es como la ciencia ficción, no es como nos lo presenta. Sí se puede hacer que, que pueda haber un viaje en el tiempo, pero es que nosotros manejamos una línea de tiempo, una línea de tiempo lineal. Entonces, esa línea de tiempo lineal, gracias a Luis por esos 20 pesotes, gracias Luis, un abrazo. Esa línea de tiempo lineal es muy simple, muy simple, es obviamente un conocimiento básico sobre el tiempo. Tenemos pasado, presente y futuro, es muy simple nuestra línea de tiempo. Cuando las líneas de tiempo son diversas. Entonces, como para hablar de viajar en el tiempo, se tiene que pensar en velocidades y en otras características. Entonces, no estoy muy, no, muy bien al momento, no estoy ilustrado sobre si se ha podido hacer un viaje en el tiempo, no como la ciencia ficción, pero sí en una, en un experimento donde de alguna forma una partícula, un fotón de luz o algo pueda pasar de un momento a otro momento. No es, el tiempo es, no es como lo pensamos. Tenemos un ciclo y como que la naturaleza nos ha mostrado una forma de interpretar, interpretar el ciclo que tenemos nosotros naturalmente, ¿no? Como, como nacemos, nos desarrollamos, crecemos y morimos. Entonces, todo, todo, todo va teniendo un ciclo y lo manejamos como ese tiempo, un ciclo. Sin embargo, ese es en una pequeña escala. El tiempo es una cosa infinita y el espacio, si lo unes, pues olvídate. Entonces, solamente tenemos, por eso ese pensamiento y esa idea de manejar o movernos en el tiempo de forma lineal al futuro o al pasado. Cuando en realidad el tiempo no lo es así, solamente. Saludos, gracias a que alguien, yo opino de todo lo que ustedes digan. Solo digan, mándenme un super chat y díganme sobre qué quieren que opinen. Voy a opinar sobre todo. ¿Por qué no te veo, Ox? Es lo que no entiendo. ¿Por qué no? ¿No me ven? Es que sucedió algo. Sucedió algo aquí con mi pantalla, no sé. Mi teléfono está pausado. A ver. Vamos a finalizar el video. Esa transmisión, no, no la quiero compartir. Pero yo no sé. Yo creo que él es el internet. Aguanta que tenemos bolita. Vamos a manejar con otro internet. Vamos a poner otro internet. Un megacable, exacto, este. Sí, conectar. Ya está, conectado. Me cambié de internet en ese teléfono. Así que vamos a iniciar nuevamente en Instagram la transmisión. No pasa nada. Ahí tenemos la transmisión. Y ya está entrando. Bien. ¿Por qué tiene la bandera de pelotas? Ya supimos. ¿Te gusta bailar salsa? Dice Kiroi 70. Kiroi 70. No sé si sea hombre o mujer. No sé si sea él, ella o ella. Pero qué buena pregunta. Que si me gusta bailar salsa. Yo creo que sí me gusta. Sí me gusta bailar salsa. Pero no sé bailar. Entonces, degustarme, sí me gusta. De que sepa bailar. No sé bailar. No sé. No coordino. No soy bueno para coordinarme. No soy bueno para hacer malabares. No soy bueno para eso. Hay personas que tienen coordinación. Yo no. Entonces, como que una mitad de mi cerebro no funciona. Y no coordino bien. Entonces, no sé bailar, lamentablemente. Y qué bueno. Qué bueno que no sepa bailar. Porque son demasiadas las novias y las chicas que me buscan y demás. Y ahora imagínense bailando. Olvídense, olvídense. Yo tendría conflictos terribles. Así que mejor no. Qué bueno que no bailo. Luis nos mandó 20 pesotes. ¿Qué opinas del proyecto Bluebeam? El proyecto Bluebeam suena como el proyecto azul. Este. El proyecto azul frijol. El proyecto frijol azul. No sé. Pero suena así. No dije que eso se identifique. El proyecto Bluebeam. No sé si estoy en lo correcto. Si no, me corrigen, por favor. Esto es el de generar imágenes, ¿no? Como imágenes en 3D en el cielo. Y que nosotros podamos. Hologramas. Exactamente. Son hologramas en 4D. Exactamente. Hologramas en 4D. Debo de investigar más bien. Si existe el proyecto Bluebeam. Si. Cuando se hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué? ¿O qué pretendía? Bim. Rayo. Sí, sí, hombre. Ese es Bim. Rayo. No sé si en 4D, dice Batman. Solo sé que son hologramas. No sé para qué o por qué sería un proyecto. O por qué se realizó. O si solamente es mera conspiración. Pero, por ejemplo, han dicho que cuando se han visto ovnis. Por ejemplo, los de California. Ahora en Baja California. Los de San Diego. O Tijuana. Y esto. Que de pronto sucedieron. Decían que era proyecto Bluebeam. ¿No? Y es como. Y para qué quieres proyectar un holograma de esos. Para qué quieres proyectar ovnis. O esas lucecitas. ¿De qué te sirve? ¿Cuál es la intención? Que sería como para que no nos espantemos cuando de pronto lleguen los extraterrestres. O sea, esa es la justificación que se nos ha estado diciendo con respecto a por qué los extraterrestres no vienen. Que por qué el gobierno oculta a los extraterrestres. Que por qué los contactados dicen que todavía no es tiempo. Que por qué nos va a dar mucho miedo, etcétera. O sea, dice aquí alguien. De hecho, en el atentado de falsa bandera del 911 se utilizó la tecnología del Bluebeam. El atentado de falsa bandera del 911. Cuéntame qué es el atentado de la falsa bandera del 911. Dracul Alcalá Ramírez. ¿Por qué? No tengo el significado de para qué sirva el Bluebeam. ¿Podría servir como para que nos presentaran como a un Dios que se presenta en el cielo? No, imagínenselo que de pronto un día aparezca un holograma gigantesco en el mundo y que ese holograma todos en el mundo lo podamos ver y que sea, digamos, Dios o un Dios de todos los que conocemos en la tierra y que se nos hable en nuestro lenguaje, que se escuche una voz. O sea, un mensaje así, un proyector así, obviamente, sí cambiaría la forma de pensar, de actuar y de crear una acción inmediata. ¿Por qué? Algunos inteligentes dirán, es un holograma, pero millones de personas lo creerían, millones. Y así podrían comenzar una revolución mundial, podrían motivarlos a hacer algo positivo, negativo, etcétera. Sí serviría para el control de masas ese proyecto Bluebeam, pero para poner luces en el cielo y decir que son Bluebeam, no. O sea, eso es ridículo, eso es tonto de pensar. Entonces, no hay como, dígame algún ejemplo del proyecto Bluebeam para que podamos analizarlo. Sí, sería, sería bueno el de, sería bueno el de, sería el bueno de crear ese proyecto Bluebeam. Si, si estaríamos del lado de los poderosos, porque controlaríamos a las masas, más de las que ya controlamos. No se necesita tampoco un, un holograma en el cielo, simplemente internet o la televisión han fungido por toda la historia de, de estos radio, o de estas telecomunicaciones, o de estos medios de comunicación, para poder controlar masas. Entonces, el proyecto Bluebeam es más conspiranoico el tema, quizá exista, pero todo lo que se sabe es más conspiración que realidad, ¿ok? Nosotros los humanos ya estamos más listos para no esperarnos con, estamos más que listos para no espantarnos con los visitantes. O sea, lo que yo digo Miss Phantom, Miss Phantom lo acaba de decir, nosotros estamos preparados, sabemos que en algún momento pueden llegar los extraterrestres. De hecho, aunque no estuviéramos preparados, simplemente tenemos que agarrar el toro por los cuernos, a lo que venga, a lo que suceda. Muchas veces en nuestra vida, en nuestra vida sucede algo que no esperábamos. Y entonces tenemos que acatar esta situación como sea, agarrando los cueros, los cueros por el toro, digo agarrando el toro por los cuernos, agarrando el toro por los cuernos. Así es como debemos tomar todas las cosas. No, los extraterrestres no nos visitan porque no estamos preparados, es ya, es una tontería de los años ochentas y noventas que se repetía y se repetía como pericos. No, nosotros sí estamos preparados y si no lo estamos, nos preparamos en el momento, ya sea para pelear o ya sea para amistad. Pero si vienen unos güeyes de otro planeta, pues de a ver cómo nos toca. Si vienen en son de paz, pues que vengan de visita. Y si vienen en son de guerra, pues de a ver cómo nos toca. Nos va a tocar. Así que ojalá suceda, me gustaría ver, creo que muchos en este mundo quieren ver ese momento en que los extraterrestres llegan. Sería la noticia más importante de toda la historia de la humanidad. O sea, sería genial. Evelyn Avilés pone un mensaje aquí que dice, Oslap, ¿qué opinas de Porfirio Díaz? Para la gente que no es de México, Porfirio Díaz, pues era un gobernante mexicano. Mexicano, bueno, no México, sí, sí, de México. Y Porfirio Díaz estuvo en una etapa en donde el porfiriato, en donde quería hacer de México una segunda Francia. Tenía esa idea de que México pudiera convertirse en esos paisajes franceses, con esas construcciones, el estilo de vida, esa clase, etcétera. Quería hacer una segunda Francia en México y de esa segunda Francia en México tenemos algunos edificios como lo son el teatro, no me acuerdo qué, en Oaxaca, el Palacio de Bellas Artes. Y muchos otros lugares que no recuerdo ahora, pero que hay en diferentes partes de México y que son de acuerdo al porfiriato. Pero en Ciudad de México lo que quería era precisamente realizar esa ambientación como se encontraba en aquella época Francia y quería tener precisamente que tuviéramos el estilo de vida y demás. Solamente que, solamente que, ¿por qué chingada? ¿Por qué se ponen, por qué se ponen, por qué se ponen ahí comentarios solos? Solamente que, lo que no previó, o lo que no prevé Porfirio Díaz, primero es que México es como, como siete veces el tamaño de Francia, de grande. No sé cuántas veces quepa Francia en México, pero han de ser como unas siete veces. Segunda, Francia, pues viene de una cultura diferente, de un tiempo diferente, con conocimientos ya avanzados para el nuevo mundo. Y lo que se estaba enfrentando a Porfirio Díaz es a un México en construcción después de la colonia. Y que, obviamente, en su mayoría eran indígenas y que, pues, lo que quería Porfirio Díaz, o como se veía lo que estaba haciendo, es que los, los que, los porfiristas, los que apoyaban a Porfirio Díaz, claro, ya eran personas estudiadas, ya eran personas de culto, ya eran personas con sustento económico y demás vividas. Y, en su mayoría, pues, eran indígenas. Obviamente, entonces hubo muchos enfrentamientos y levantamientos de ese pueblo subdesarrollado contra el modernismo del porfiriato, ¿no? Así que, obviamente, y en cualquier lugar va a suceder lo mismo. Cuando se implante un sistema, cuando se implante un gobierno, no es para todos el gobierno, no es para todos. Por ejemplo, el gobierno que ahora se encuentra en México es de izquierda. Es decir, sí, 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 se gobierna para todo México, pero se le tiene mayor importancia, en este caso, a la gente de menores recursos. Y la gente de mayores recursos, y los fifís, y los weichicans, y los weyes que creen que tienen dinero, se encabronan. Entonces, hay una oposición de estos derechistas con el gobierno izquierdista, y lo mismo sucedió en el porfiriato. Porque, pues, era una gran idea convertir México en Francia. O sea, qué maravilla, qué maravilla que tuviéramos cultura, una cultura de estudio, porque tenemos cultura nosotros, la cultura que nos dejaron nuestros ancestros. Pero cultura de conocimiento de los países europeos, del mundo viejo, leyes, reformas, quizás se pudo haber explotado mucho más los recursos que tenía México y demás para crear un México increíblemente poderoso, pero la gran diferencia o el problema fue que solamente eran unos cuantos aquellos que el porfiriato estaba, pues, dándole estos beneficios y esta vida cuando todo el país, pues, era lleno de indígenas. Y lo que se necesita o necesitaba de indígena, pues, eran, pues, sistemas y, ¿cómo se llama? Y, por ejemplo, de salud, de educación y todo eso, ¿no? Que son primarias. O sea, ¿cómo se llama? Pues, necesidades primarias. Es lo que necesitaba el pueblo de México. Y lo que hacía Porfirio Díaz, pues, era asaltarse todas en las ciudades primarias y querer empezar a hacer la Ciudad de México otra Francia. Así que, ¿qué opino de Porfirio Díaz? Que nos dejó, nos dejó lugares bonitos, que tuvo una gran idea, pero, en un país tan grande y con una historia recién construyéndose, no fue viable en lo más mínimo. Entonces, México tenía todos los recursos para así poderse crear de punta a punta como un super país, pero eran más los ignorantes, los oprimidos, los rechazados, eran más aquella gente que era oriunda de esta tierra que de los mestizos y de los colonos, ¿no? Esa es la situación. Querido hermano, nunca menciones de nuevos datos sobre tu vida privada, los medios, ya sabes cómo es la maldad y cobardía de la gente. Abrazos grandes. Plasma Lab TV. Yo digo cosas sobre mis... Casi no, casi lo que yo hago sí lo muestro a toda la gente, lo que está dentro de mi familia no, pero no había pasado por una situación tan difícil como lo que ahora estoy pasando. Y lo que menos quería es que ustedes pensaran que no hacía transmisión, que no subía videos, que no me hacían presente en redes sociales, por flojera, como dice ese tal Kiko TV, que yo de huevón no hago nada y que estoy sentado en mi escritorio. Y precisamente por ese conflicto de este tipejo y por cosas que decía de mí que la gente no pensara y creyera en lo que dijera este tipo. Entonces, por eso me vi obligado. No expresé todo aquí hacia todos. Lo dije más para la gente en Patreon, a los que son mis patrones en esa red social. Pues ahí sí les mostré fotografías, les mostré cosas. Tengo confianza en ellos porque son algunos y los tengo como que sé quiénes son los que están. Entonces, por eso. Pero si alguien con malas intenciones quisiera burlarse de mí, de lo que está pasando a mi familia o demás, pues mira, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo creo que el karma sí existe y le podría dar algo a esa persona. Y pues ya no puedo hacer nada más, ¿no? La gente que se porta mal, no sé si le vaya mal en la vida. La verdad, no sé si el karma sí llegue. Pero uno no tiene que buscar tener más problemas. Entonces, si alguien se burla de mí, como muchos se burlaron de mi enfermedad, de ansiedad, cuando yo estaba sumamente enfermo de ansiedad, estaba en los peores momentos en la ansiedad y la depresión. Nunca, yo no sabía qué era lo que tenía. Yo solamente tenía miles de situaciones, miles de padecimientos. Me pasaban muchas cosas raras en mi cuerpo, en todos mis sistemas, en mi pensamiento, en todos lados. Entonces, es una bomba de autodestrucción estas enfermedades. No lo entendía, no sabía. Nadie me había comentado qué era ansiedad, qué era depresión. Sabía y lo había escuchado en algún momento, pero no pensé que la ansiedad fuera una enfermedad tan horrible y que la depresión fuera brutal, te fulmina. Siempre uno se pregunta, ¿por qué se quiere desvivir esa persona? ¿Por qué se quiere lanzar a un edificio? ¿Por qué se lanzó del puente esa persona? ¿Por qué se tomó esto? ¿Por qué hizo lo otro esta persona? Estaba tan joven, tenía toda una vida por delante. Les quiero decir, y les voy a repetir amamente, la ansiedad y la depresión es una enfermedad como si te sacaran de tu cuerpo y como si alguien ocupara tu lugar. Ese alguien que ocupa tu lugar comienza a autodestruir tu cuerpo y tú ves, escuchas, sientes y ves tu cuerpo y tu relación con los demás y todo, pero no puedes hacer nada. Esas dos cosas, esa depresión, ansiedad que se metió en tu cuerpo, lo controla, lo domina y es quien te lleva al edificio, es quien te lleva al puente, es quien te lleva a comprar esas pastillas, es quien te da esa arma. Por eso la gente que se quita la vida, no es que lo piense o lo desee, simplemente no son ellos. Ojalá, si ustedes han vivido una enfermedad tan fuerte o la ansiedad en grados tan altos y la depresión en grados tan altos, me entenderá. Algo se mete en tu cuerpo, no eres tú, no eres tú. Y hace situaciones horrendas. Incluso cuando yo tenía estos pasamientos, yo tenía pensamientos muy feos, muy feos, horribles. No de quitarme la vida, afortunadamente la depresión no me llegó a ese nivel, pero sí de hacer cosas. Y esos pensamientos eran, no quiero pensar eso, no quiero pensar eso, y me atormentaban esos pensamientos. Entonces cuando yo me sentí tan mal, me abrí a ustedes en un video, comencé a platicar lo que sentía. Era un video de ayuda, necesitaba ayuda, necesitaba saber qué era lo que me pasaba, si alguien me entendía. Y pues obviamente lloré, la ansiedad te hace que llores y llores y llores y llores constantemente. Y obviamente lloré en ese video, creo que ya lo quité. Y muchos, muchos, muchos se burlaron de mí, de mi enfermedad, de cómo lloré. Es horrible cómo es la gente. Y ni modo, uno se tiene que aprender a vivir con esto, a aprender con las críticas, con los comentarios. Si hay gente incluso que no es creador de contenidos y que sale en fotos en Facebook y ya le están diciendo de todos. O sea, la gente, la comunidad está siempre al pendiente de todo lo que sucede alrededor. Y yo, yo me incluyo, ¿no? Si yo veo que alguien ya está siendo parejita, pues digo un montón de chingaderas, ¿no? O sea, yo también soy ese tipo de personas. Tenemos esa sensación, esa necesidad de expresar y a veces de ser crueles y a veces de ofender, de hacer bullying. ¿Qué les digo? Yo no me puedo presentar tampoco con ustedes como el alma más caritativa y el súper ángel y libre de pecado. No, no, gente. Yo lo mismo, lo mismo me sucede. Es terrible, horrible en la sociedad y en la comunidad en que vivimos porque aprendemos a ser así y pues somos malos a veces. Hola, ¿viste la entrevista de Gus Griemmafe Walker? Uy, Sandra, ¿té? No. Uy, sí, Sandra, Sandra, gracias por los 50 pesos. Sí, Sandra, ahorita estaba pensándolo. ¿Cuándo lo vi? Creo que hoy lo vi. Vi un fragmento de la entrevista de Gus Griemmafe Walker. Me la ganaron, pero igual Mafe Walker ya había estado en otros lados. Por eso les... Pues sí, aquí se viva quien... Ahora sí que quien come más pinole... ¿Cómo? ¿Quién tiene más saliva come más pinole? Y pues aquí muchas personas me han ganado varias cosas. Pero tampoco se trata de una competencia. Se trata de competir contigo mismo. Entonces Gus Griemmafe lo hace muy bien. Nosotros que hacen podcast lo hacen muy bien. Van directo. Ellos, su contenido es puro podcast. Ya. Entonces, claro que termina uno. Está buscando el siguiente y el siguiente y el siguiente. En mi caso, no. En mi caso, mi contenido es hacer videos, hacer transmisiones como la de ahorita, hacer podcast o entrevistas. Más bien, ¿no? Yo a mis entrevistas les llamo podcast. Casi todos ya le están llamando a las entrevistas podcast. Pero son entrevistas. Entonces, yo como que tengo más diversos, diversas creaciones de contenido. Pero ellos ya se dedican completamente a las entrevistas. Entonces, obviamente, van directo al punto. Quien pone en el ojo pone la bala. Y entonces, por eso sí me los han estado ganando. No sé si a eso te refieres, Sandra. Sí, que ya me ganaron a Mafe Walker o que si la vi, si vi la entrevista. No la vi. Yo todavía sigo con el que le tengo que hablar a su manager para que podamos traer a Mafe Walker. No quiero ver la entrevista de Gus Gris, pero de todas maneras, yo sé que le preguntaría cosas muy diferentes. Sí, las clásicas preguntas, sí las necesarias, sí las de origen. Pero sé que mis preguntas serían diferentes porque manejo un tema diferente, ¿no? Al de Gus Gris. Entonces, yo creo que Mafe Walker trae más tema de los que nosotros manejamos y le podemos explotar por ahí. Así que si Mafe Walker ya fue con Gus Gris o va con alguien más, no importa. De todas maneras, cuando venga aquí, las preguntas serán muy de nuestro nicho. Y ese entonces será una entrevista diferente a la que hayan podido ver con otros youtubers. Porque los otros youtubers les preguntan también sobre otras cosas. Más personales, me parece. Y yo quiero hacerle una entrevista más de nicho. Así que no importa que Gus Gris nos haya ganado la entrevista. Mira, él lo hace muy bien. Ha tenido muchos, muchos invitados. Entonces, pues, está bien. Ni modo. Dice aquí, Sandra, sí. Él nos ha... Sandra. Gracias, Sandra. Te mando un abrazo. Qué buena onda. Que es la primera vez que mandas un super chat, ¿no, Sandra? Te agradezco mucho. Andrés Durán nos mandó 10 mil pesos colombianos. Dice, Ox, yo también pasé por depresión. Los síntomas que dice son la despersonalización y desrealización de la mente. La depresión es un estado de la mente. Sí. Cuando a mí me hicieron los exámenes, venían exámenes sobre eso. O sea, venían preguntas sobre si sientes que tú no eres el que está en tu cuerpo. Haces cosas sin que tú las quieras hacer. A veces piensas esta situación. O sea, sí, ya las preguntas son bien directas. Porque ahí luego, luego los psiquiatras ven inmediatamente qué es lo que tienes. Porque nosotros lo manejamos como ansiedad y depresión. Pero los psiquiatras lo manejan ansiedad, depresión, pero con otras cosas que ellos ya identifican. Así que nosotros lo hablamos en general, pero los psiquiatras lo hacen en particular. Cada persona tiene su ansiedad y su depresión con algunos otros elementos. Y eso es de acuerdo a lo que va a tu medicamento para que mejores. Afortunadamente, yo fui. Tuve la fortuna de que alguien me llevó. Tuve la fortuna de encontrar un muy buen psiquiatra. Tuve la fortuna de que los medicamentos me están ayudando. Y ahora yo me siento muy bien. Me siento muy bien. Obviamente, tengo mis recaídas por la situación que les platico de mi familia o en que estamos. Pero son cosas que no soporto. Si yo estuviera sin medicamento, yo creo que ya del tiempo a ahora ya hubieran pasado cosas feas conmigo. Yo, afortunadamente, fui rescatado en un buen momento, en el último momento, porque llegué al psiquiatra muy, muy, muy mal. Llegué muy mal al psiquiatra. Afortunadamente, ya llevo un año este cachito medicado. Y la verdad, sí he cambiado mucho en todos mis aspectos, mi organismo, mis cosas, etcétera. La depresión y ansiedad es una lista interminable de padecimientos, de cosas que te suceden y suceden. Y es horrible. Así que la ansiedad y depresión no es una enfermedad. Son como 100 enfermedades diferentes o más. 100 padecimientos que te llegan de todo el tiempo. Es horrible esa cosa, es horrible. Está el buen Gerald, que nos mandó 50 pesotes. Le mandamos un abrazo, dice saludos, bro, ánimo. Al buen Gerald. Gerald, de una vez te... ¿Por qué tengo...? Es la maldita ansiedad. Tengo un gallo o algo, pero no, no tengo nada. ¿Si es gallo o no es gallo? Gerald, mi hermano, quiero invitarte aquí a la transmisión para que nos platiques tus experiencias. Como explorador, como explorador urbano, me encantaría tenerte aquí para entrevistarte. No sé qué día puedas. O sea, si es esta semana sería buenísimo. Si es así, pues dime si puedo tal día. Y míralo, agendamos. Yo no sé en qué día estamos hoy. Creo que es lunes. Toda la semana yo creo que yo puedo. Si hay alguna situación en la que no pueda, pues te avisaría. Pero tú escogí un día de esta semana, Gerald, si es que puedes. Y dime para que podamos entrevistar. Entrevistar, entrevistarte y que nos cuentes de esas experiencias que has tenido, mi buen amigo Gerald. Hola, Oxlack. Buenas noches. Te recomiendo el libro de Deja de Ir de David R. Hawkins. Yo también padecí lo mismo y muy fuerte. Y ese libro me ayudó mucho. En general, te recomiendo todos sus libros de corazón. Vinny, GTA, Enigmas y Misterios. Enigmas y Misterios. Me encanta el tema así, Enigmas y Misterios. Es lo que más me apasiona. Mira. Mañana. Ah, miren, ahí está mañana. El buen Gerald o Gerald estará mañana con nosotros. ¿Se puede? ¿10 de la noche, Gerald? ¿10 de la noche nos vemos aquí en la transmisión? Si es así, mañana tenemos ya invitado al buen Gerald para que nos hable de sus experiencias en esto del Urbex paranormal y del Urbex y de los Misterios. Porque el buen Gerald se ha metido incluso hasta ruinas arqueológicas que nadie ha ido a descubrir. En medio de la selva y demás cosas. Me han encantado sus videos. Y se ha portado muy bien conmigo. Así que mañana, 10 de la noche, soy Gerald. Lo vamos a tener en vivo y en directo. Ya amarramos una entrevista. Muchas gracias, mi hermano. Ya tenemos aquí a alguien a entrevistar. Y qué mejor que Gerald, que ya lo tenía pensado. Y qué bueno que hoy vino a vernos. Así que mañana tenemos 10 de la noche estas experiencias con Gerald. Porque hasta le han sacado la pistola. O vamos a ver qué más le han sacado. Y Benny, GTA, Enigmas y Misterios. Lo de los libros, te entiendo. Te entiendo. Fíjate que soy una persona que sí lee. Sí lee. Y la situación no es meramente mental. Sino es química. Por ejemplo, a mí el psiquiatra me dijo todos los medicamentos que debo de llevar. Y son medicamentos que me van a ayudar con esto. Pero a otras personas les pide los medicamentos y una atención del psicólogo. Que eso tendría que ver con lo mental, con los libros que tú me estás diciendo, por ejemplo. Entonces, lo mío ya no tiene arreglo con psicólogos. Mi problema ya solamente tiene arreglo químicamente. Por eso es que nada más son los medicamentos. Todas las obras padres que me mencionas, libros y demás cosas interesantes. Y que me ayudarían como meditación, como el yoga y demás cosas. Me ayudarían, claro. Pero no al 100%. Porque lo mío ya es química. Entonces, por eso debo de tomar medicamentos nada más. Ya. Yo solo te digo una cosa, Ox. Noche y niebla nos mandó dos dólares y dice, yo solo te digo una cosa, Ox. Buena noche, Inazama. Supongo que, supongo que no es una palabra japonesa. Suena como a dios de Goku, ¿no? Ya ves que cayó Sama y Kami Sama, Yoko Sama o no sé cuántos dioses terminaban en Sama. Aquí suena así como Wenemechene Sama. ¿Será algo como un dios? ¿Querrá decir algo como un dios como de Goku? ¿Podría ser eso? Es un meme Oxlack. Dice, es shitpost. Shitpost. ¿Es un meme? Uf, me pierdo dos días y ya hay memes nuevos. ¿Qué shitpost? Es un meme Oxlack. Es un shitpost. No manches. ¿Qué es eso? Qué bueno que me dicen porque yo no quiero estar ya diciendo, ¿qué dice viejo lesbiano? Eso ya es de viejos. ¿Quién dice viejo lesbiano a estas alturas? Ya nadie. ¿Qué es un shitpost? Lenguaje alienígena. Sí, es un meme de la canción de Calvin Harris. Ok. Qué linda iluminación Oxlack. Un abrazote. Gracias Lu. Te mando un abrazote. Gracias por los mensajitos que me has mandado y por los buenos deseos también. Gracias Lu. Siempre apoyándome. Qué chida eres. Gracias. Un abrazote allá en Instagram. Saludos desde Cuernavaca. Me están viendo en TikTok. Un abrazote hasta Cuernavaca. Saludos Oxlack. Ardenas también. Saludos. Recuerden que hoy estoy opinando sobre el tema que ustedes quieran. Si ustedes hacen un super chat, pueden preguntarme sobre el tema que quieran. Sobre el tema que quieran. Voy a dar mi opinión. Sobre el tema que quieran. Y este, también, también puedo tomar una, una, un tema de los que me digan en TikTok o en Instagram. Porque ahí no se dan super chats. Así que voy a tomar temas de donde sea. Pero los super chats obviamente son los que mandan y controlan este programa. Porque de eso vivimos. De los super chats en estas transmisiones. Estrella me dijo, y es que lo voy a leer porque ya van dos veces, dos personas que me dice sobre Stranger Things. Que qué opino. Estrella, quiero decirte que Stranger Things fue un boom en su inicio. Me pareció que la serie detonó. Porque a todos les gustó esa, esa producción de niños como de los setentas o de los ochentas. Y tenía todo ese ambiente como de esas películas ochenteras. Sí, tal cual, setenteras ochenteras. Entonces, era como ver una de esas películas. Y fue muy, muy grato ver la ambientación. Ver las locaciones, ver la ropa, ver a los chicos. Era como volver a esas épocas. Entonces, Stranger Things, lejos del tema, más bien era la producción lo que envolvió. Pero, el tema también era un poco muy al estilo de los ochentas y noventas con estas películas de ciencia ficción o de monstruos. Entonces, padre, padre Stranger Things. Primera, la primera parte. Pero, así, conforme fue pasando, siento que fue dejando de ser popular. Yo, la verdad, no sé si vi la primera parte. ¿Cómo es la primera? La primera parte de esa serie. La segunda también. Ya no sé en cuántas partes vaya. Pero, ya no la, ya no la he visto. La primera me atrapó. La segunda, como que ya no. Y, entonces, ya no sé cuántas vayan. Cuántas, ¿cómo se dice? Temporadas vayan. No sé cuántas temporadas vayan. Pero, ya no. En lo personal, a mí ya no me atrapó. Me atrapó en un momento, al principio. Y, ahora, ya no, ya no sé ni en qué vaya, ni si esté más chida o no. Ustedes, dígame si se volvió oscura, dice Lu Caro. Seguimiento psiquiátrico. Saludos desde Cuernavaca. Este, ¿qué dice? Va en la cuarta. Ya va en la cuarta. ¿Y qué tal están? Dice, mejor ve de voice. Está más chida. ¿Cómo subir los suscriptores? Me dejó ocurrir. No la vi. Pati, se tiene que decir que no la vio. Maru, ¿cuál te da? Buenas noches de Venezuela. A mí no me gustó Stranger Things. Ya bien, o sea, es como que ya nadie le está gustando esta cuarta temporada. Ya no pegó. Ya hubo algo que ya no está gustando. Y eso es lo malo de las nuevas generaciones. De que se aburren muy rápido de algo. Y de las antiguas generaciones, como yo, por ejemplo, de que me acostumbro al contenido y a la velocidad. Que va a la internet y a la velocidad que va al mundo. Vas desechando cosas. Vas desechando y desechando y desechando. Ahí está Pokémon Go. O sea, Pokémon Go era una chulada. Era hermoso. Era guau, fascinante. Ahí me tenían como güey. Yendo a lugares. A cazar pokémones. Y no en mi ciudad. Iba a otras ciudades. Y así el plan era de, oye, güey. Y si nos vamos a Acapulco, van a salir los pokémones de agua. Y allá se capturan tales pokémones. Y sí, sí, vamos. Nos vamos a Acapulco. Y vamos a capturar pokémones de agua. Y estábamos así. Y luego nos vamos a tal lado. O sea, ya era una, tu actividad, tu forma de vida. Ya estaba pensando en a dónde voy a ir para ver qué pokémón voy a agarrar. Porque de pronto se liberó un pokémón en el parque, no sé qué. Nada más dura una hora y ahí vamos como güeyes. Yo recuerdo que venía de algún lugar y mi hermano iba manejando y le decía, oye, pásate por este lado. Y ahora por este, para llegar a casa. Y le decía por dónde irnos. Porque donde yo quería que pasaran eran parques. Y donde pasaba por parques, obviamente había pokémones. Y ya cuando pasaba por parques, le decía, vete despacito. Y yo iba cazando pokémones. O sea, me, el juego me controlaba. Pero pasó. Yo era de los güeyes que compraba pokebolas. De los que pedía y pedía. Compraba y compraba pokebolas. Y compraba super y ultra y demás. Y yo le metía dinero al Pokémon GO. Y ahora todavía sigue Pokémon GO. Pero ¿quién juega? Ya no sabemos qué. O sea, no sé si ahorita pongo mi aplicación y aquí aparece un Pokémon. ¿Quién sabe? Tan rápido dejamos las cosas. Estamos a una velocidad. A una velocidad que nos va a tener que llevar a un punto de retroceso. Porque como les dije en un principio de la transmisión, parece que todo es un ciclo en esta naturaleza. En donde vivimos, en este planeta, en esta esferita, parece que todo tiene un ciclo. Entonces, hagamos lo que hagamos. Mientras no pasemos hacia el espacio y hacia otros planetas, nuestra velocidad tendrá que tener un límite. Y quizá un volver a empezar. Así que ya vamos a una velocidad muy, muy, muy grande de medio de comunicación, de tecnología, de comunicarnos, de contenido, etc. Vamos a una velocidad y cada vez vamos a más. En un momento va a haber un frenón y va a volver una reiniciación de esto. Así que les puedo decir al menos que en nuestro momento, en nuestro tiempo de vida, hablando del origen del hombre al momento, ya estamos a más de la mitad. Ya estamos a más de la mitad para tener un nuevo reinicio. Y esto de un reinicio no es nuevo. Reinicio lo hemos tenido cinco veces. Cinco veces en la historia del mundo, del planeta. Nosotros no lo entendemos ni lo podemos captar porque no podemos entender el tiempo. Pero eso que te enseñan cómo eras en la escuela, en la primaria, era zoica, era cenozoica, era mesozoica, el cuaternario, etc. En realidad no es un cachito y los animales se transformaron en otros. No, no. Cada era fue destruida. Cada era se destruyó, se deshizo y volvió a surgir y se volvió a destruir y volvió a surgir. Y por eso también tenemos leyendas como en las mayas o las mexicas y en otras culturas también sobre los soles o sobre las épocas o sobre el mundo reiniciando, etc. Porque la vida, tanto de las especies como del hombre, más bien el hombre en esta es una nueva época donde el hombre surgió. Pero en épocas anteriores, en las cuatro anteriores, no existió. Pero nosotros somos una de las criaturas que generó esta quinta oportunidad de vida en el planeta. Así que la velocidad va a tener un punto final y vamos a volver a reiniciar. ¿Sale? Eso es algo que a lo mejor nos habían puesto a pensar, pero que así sucede. Y bueno, Dulce Castillo nos mandó dos dólares. Le mandamos un abrazo a Dulce Castillo que dice que qué pienso de las fallas en la realidad. Otro tema súper interesante, maravilloso, increíble, del cual me gustaría hablar todos los días. El tema de la falla en la realidad es un tema que abarca todos los temas. Por eso es tan amplio, por eso podría hablar de ese tema todas las noches, porque la falla en la realidad. A mí que, pues ya he leído tantas cosas raras, pienso que estamos precisamente en una programación. No piensen solamente en programación como computadoras, una programación como de las computadoras, pero biológica. Una programación con componentes de computadora, pero biológicos, o más allá de la biología. Una programación, sí, es como los fractales, es como el bi, o es como la sucesión de Fibonacci. Esa sucesión de Fibonacci es precisamente lo mismo, el ciclo que les venía diciendo, el principio y el fin. Solamente que la sucesión de Fibonacci llegue al infinito. Y si manejamos un principio y un fin, como un ciclo, pero que sigue y sigue y sigue, también podríamos llevarlo al infinito. Una sucesión de Fibonacci. Creo que ahí cae todo, todos los temas del mundo, todo lo que existe, todas las historias, caerían en lo que Dulce Castillo preguntó. Las fallas en la realidad, si vamos a fallas de la realidad, nos vamos entonces a una programación de la existencia. Y no de la existencia del humano, ni de la naturaleza, ni del planeta, ni del sistema solar, ni de nuestra constelación, ni del infinito mismo. La sucesión de Fibonacci infinitamente infinita es algo que podemos hablar solamente de pequeñeces, chiquititas, pero no abarcaríamos ni nada, ningún porcentaje para hablar de una falla en la realidad, porque sí creo, sí creo que sí estamos en una programación y que sí hay fallas en la realidad, sí siento que haya fallas en la realidad, sí hay sucesos que no podemos explicar, los llamamos fenómenos y hay otras cosas que ni fenómenos son, simplemente son cosas que no son posibles, son inverosímiles. Y creo que sí existen fallas en la realidad. Todas las cosas que suceden, pensamos y creemos que tienen una explicación y la deben de tener. Pero esas explicaciones van más allá de nuestro entendimiento. Entonces eso es grande, dulce castillo. Si quieres comentarme una falla en la realidad en específico, podrías preguntarme en específico, porque en general es una cosa que jamás terminaríamos de platicar. Dice, menciona en algún video que piensas que es un fallo de la realidad. Eso se lo voy a dejar a ella, ella que nos diga. Porque precisamente es eso, yo nací, surgí en internet para demostrar si eran verdaderos o falsos los videos, si eran verdaderos o falsos los acontecimientos que sucedían en el mundo y demás, si eran falsos o verdaderas las historias, etcétera. O sea, de eso yo empecé en YouTube, de eso, de poderles demostrar si eran falsas o verdaderas las cosas. Entonces, si tú me dices, menciona en algún video que piensas que es un fallo en la realidad. En realidad, los videos, yo no puedo al 100% decir este es verdadero o este falso. Por eso mismo les digo que las mejores evidencias y las evidencias más reales de cualquier cosa como esto son las que ustedes mismos les pasen. Esas son las evidencias más reales, no lo que vean en internet. De la internet puede haber un 95, un 95, 96% de mentira y solamente un 5 o 6% de realidad. En YouTube es, o en general en internet, es mucha más la mentira que las verdades en este tipo de casos misteriosos. Aquí dice, ¿cuándo tocan las llamadas? Paranormal, me han pasado cosas súper macabras. Hoy podría ser, pero hoy no prendí el WhatsApp. Hoy quería que me hicieran preguntas sobre temas en WhatsApp, en Superchats, y yo los iba comentando, como ahorita, ¿no? Dice, Edith, te quiero contar algo, pero no contestas. Es que hoy no es, no es de llamada, hoy no es de llamada telefónica. Las llamadas telefónicas es en la rajada peludona y hoy no. Hoy es como, opino sobre el tema que ustedes quieran. Ustedes, díganme, del tema que ustedes quieran, yo opino. Dice, deberías de hablar más sobre ese tema, Ox, Lupita Romero. ¿Sobre qué tema del fallo en la realidad, Lupita? Sí, sí, es profundísimo. De hecho, aquí tenemos a nuestra amiga Yadjira. Yadjira, yo creo que puede aventarse un choro mareador. Yo creo que Yadjira tiene muchas palabras para opinar y a la vez no decir nada. Y que pueden decir, ah, es decir, como tiene muchas palabras para confundirte Yadjira y sentir que sí te dijo algo interesante e importante del fallo en la realidad. Así que yo creo que mi mejor propuesta para hablar de fallos de realidad es Yadjira. Yadjira, yo creo que es muy buena opción para hablar de ese tema. Dice, yo opino que el gobierno está en lo cierto y también en lo correcto, dependiendo de qué lado, dice Abraham Cruz. Sobre fallo de la realidad, Lupita. Oxla, ¿qué pasa con tu canal llamado Oxla Castro? Hace un tiempo lo estaba viendo y ya no. No tengo ningún canal llamado Oxla Castro. Un canal que se llama Oxla Castro, ¿no? No tengo canales que se llamen Oxla Castro. No, ni un canal se llama Oxla Castro. ¿A qué te refieres, King? Eso es una falla en la realidad. Vean cómo sí suceden las fallas en la realidad. Son reales las fallas en la realidad. Aquí King me habla de mi canal Oxla Castro. No tengo ni un canal llamado Oxla Castro. Ni uno. Marían dice, hola Ox, es la señora Marían, la señora que habla muy bonito en lenguaje argentino. Ella, en su pantalla la están viendo, por si alguien decía, hoy quiero saber cómo es la señora argentina que llama, siempre habla bien bonito. Ahí la están viendo en pantalla, vean. Ella es Marían, la señora argentina. La doñita argentina que nos habla muy pacíficamente, muy bonito, es ella. Y dice, hola Ox, no sé si conoces el canal del crimen de Álvaro Matos, excelente investigador, escritor y dibujante. Publicó muchos libros, uno de ellos, Monstruos Humanos, casos verídicos de asesinos seriales. Me encantaría, Marían, ya me lo habían propuesto Álvaro Matos. ¿Quién me puede recordar, por favor, el día de mañana o hoy en la noche, al terminar esta transmisión, alguien que me recuerde sobre Álvaro Matos, que me mande su Instagram. Si alguien tiene su Instagram de Álvaro Matos, por favor, mándamelo, por favor, para que pueda hacerle la atenta invitación y obviamente para ver su contenido y saber de qué preguntarle. ¿Qué opinas del caso de Irma Lidia? Dice, Vices Engar, espérame tantito, que Awitz. Dice, Awitz, te mandé un mensaje con una donación de 100, léelo, por favor. Ah, caray, vuélvemelo a mandar, porque no, no lo vi. Awitz, a ver, déjame ver, voy a buscarlo rápidamente, una donación de 100 pesos de Awitz. Digo, aquí los que usan Superchat, los que me apoyan en Patreon, los que hacen donaciones, son importantísimos porque están tomando de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo. Entonces, obviamente tengo que hacerles caso. Awitz dice, hola, Oxlac, solo quiero saber si te comunicaste con este ser que me ha estado moleste y moleste. Cuando quieras hablar de algo que no sea de este ser, me avisas y hacemos un directo junto siempre. No, pero es que nada más nos diste el nombre, ¿no? Nos diste, nos diste el nombre, nos diste el nombre. Ajá, nos diste el nombre. Es que estaba pensando en otra cosa. Pero no nos diste el Instagram o el WhatsApp o eso para poderle llamar y hacérsela de tos. Tú dime, tú dime a quién levantamos y lo levantamos, porque no sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo. Lo levantamos, ¿eh? Lo vamos a levantar. No sabes quién soy yo. No sabes, soy muy importante. Soy muy importante y lo vamos a levantar. Lo vamos a levantar. No sabes, no sabes cuántos somos aquí. ¿Cuántos van a venir ahorita y lo vamos a levantar? Porque tú no sabes. Yo soy un influencer. Soy súper famoso y no sabes, no sabes con quién se metió. Eso es lo que le vamos a decir a Witz. Vas a ver que sí. Solo, solo Elena y yo sabemos. Solo Elena y yo sabemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es que nada más tu chiste lo entienda una persona! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, vamos a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinas del caso de Irma Lidia? Del caso de Irma Lidia, lo estaba platicando, lo platicamos en una de las transmisiones pasadas y, pues, ¿qué opino? Pues que ella hizo cosas no buenas ni malas, pero que tuvo consecuencias. Entonces, del lado del hombre hizo cosas malas y que si no hubiera sido Irma Lidia iba a ser otra mujer, pero ese señor, por el carácter que tenía, por lo que él padece, por sus pensamientos, por su forma de ser, lo iba a terminar haciendo o quizá incluso ya haya desvivido a más personas, a más chicas. No lo sabemos. A lo mejor ese hombre es un criminal o es un asesino y quizá por el control que tenga sobre las mujeres, incluso ya haya quitado la vida a más mujeres que nosotros no sepamos. Puede ser. Puede ser. A mí ese señor, estoy completamente seguro de que en potencia es un asesino. Otra, ¿qué piensas de la famosa parálisis del sueño? A mí me pasa muy seguido y la verdad me da mucho miedo. Saludos desde Uruguay, Atenea 76. Ok, fuera del tema de que se te sube el muerto, fuera del tema de que se te sale tu espíritu y que entonces percibe otras entidades y por eso el miedo y por eso la pesadez. Fuera de eso y tratando de ayudarte, también está la parte en donde la ciencia menciona que es un estado del sueño. Ya sabemos que a veces la ciencia se pasa de querer enseñarnos cosas y decirnos cosas que nosotros creemos más de lo paranormal. Pero bueno, en este caso se dice, no se detenía cuál sea tu actividad. A lo mejor trabajas mucho, a lo mejor en tu trabajo vas a mucha distancia de camino de ida y de regreso. A lo mejor llegas muy cansada, a lo mejor tienes que hacer cosas en tu casa, a lo mejor te duermes tarde, despiertas temprano, a lo mejor estás en un momento de tu vida en que te sientes muy agotada y es por eso que te sucede lo de la parálisis del sueño. Entonces lo que te voy a recomendar para que se te quite de forma científica es que trates de descansar más. Si tu trabajo no te lo permite y demás, busca soluciones si es que eso te va a afectar. Mira, yo en un momento tenía dos trabajos, solamente dormía cinco horas. Cuando trabajaba en Estados Unidos tenía dos trabajos, uno en la construcción y uno en el restaurante y solamente dormía cinco horas diarias, cinco horas diarias. Entonces, imagínate, de veinticuatro horas, sí, veinticuatro horas, de veinticuatro horas dormía, de veinticuatro horas trabajaba. ¿Qué? ¿19? Sí, ¿no? Trabajaba 19 horas, de veinticuatro horas trabajaba 19 horas, 19 horas. Entonces hubo un momento en el que ya no pude trabajar, obviamente, obviamente el cansancio, el esfuerzo, todo eso terminó por doblarme, me dobló. Yo era muy, muy fuerte mentalmente, físicamente no lo creo, pero me hacía el fuerte y me dobló por completo el trabajar tanto y descansar tan poquito. Entonces empecé a tener una, un padecimiento terrible, que era el de no dormirme. Ya cuando me iba a descansar, ya no podía dormirme y eso era horrible. Podía haber muerto. Si seguía así, podía haber muerto por no dormir. Entonces, en las primeras ocasiones que terminaba muy cansado, sucedía lo de la parálisis del sueño. Porque tu, tu cansancio te lleva muy profundo, muy profundo. Entonces es en ese momento en el que pareces estar en un estado del sueño que, que parece que te estás yendo, que te has muerto. Por eso la sensación tan terrible. Así que te recomiendo que si tu rutina es bastante, pues que te lleva bastante tiempo hacerla, que descanses muy poco, pues entonces remédialo, porque vas a seguir teniendo parálisis del sueño constantemente. ¿Qué opinas del caso de la abducción de Travis Walton, el cual ha sido de los pocos aceptados y de la película Fuego en el Cielo del mismo caso? El día de hoy fui a la Ciudad de México a comprar una colección de 700 revistas, 700 revistas de la, de la revista Duda. Duda presentaba en los años 70s y hasta seguramente en los años 80s. Misterios del mundo, misterios del mundo. Increíbles. Yo tenía, yo sentía que tenía una buena colección. Ahí está, ahí está mi mejor amigo aquí, Jorge por voz. Ahí está el buen Armando. Si ustedes han visto los libros de criptozología, pues mi amigo es, mi amigo Marco y mi amigo Armando son quienes los, hicieron el diseño, los dibujos y todo eso que queda para que quedaran tan padres. Ahí está mi buen amigo que nunca me ve, por eso me emocioné hoy. Que nunca bebé, por eso estoy tan emocionado. Es mi, mi muy buen amigo de, de niño y tenemos mucho tiempo que no nos vemos. Eh, solamente es de esos amigos que siempre está cuando lo necesitas. Eh, yo recuerdo que un día estaba, estaba chupando, bueno, estaba tomando cerveza, no es cierto, estaba tomando un, un tonallán, eh, afuera de una casa. Y mi amigo creo que entró a hacer del baño y nosotros dos nos quedamos, dos nos quedamos afuera pisteando y que llega la patrulla y no nos dio tiempo. Yo me dio tiempo de bajar el, el tonallán y luego, luego nos subieron a la patrulla y nos llevaron. Y a mis amigos los, los sacaron sus papás y a mí me sacó mi buen amigo Jorge por voz, Armando. Él fue a sacarme de la cárcel por andar pisteando en la noche. Así que, eh, le quedé eternamente agradecido. No solamente por eso, sino por muchas otras cosas más. Siempre, siempre se ha portado muy bien. Es de esos amigos que no ves, pero sabes que siempre están. Así que le mando un abrazo y decirle que lo quiero mucho. Te quiero mucho, mi hermano. Mi amigo Armando, gracias por estar aquí. Me dio sentimiento porque nunca me veo, nunca me manda mensaje, nunca hace nada. Pero, pero fue bonito verlo hoy. Bueno, entonces, el día de hoy fui a comprar esta colección de 700 revistas de la revista, de la revista Duda. Yo creo, yo creía que yo tenía una buena colección porque tengo como 100, ciento y tantas revistas de esas. Y son de los años 70's. Entonces dije, yo tengo una muy buena colección, ¿no? 700, eran dos cajas, aquí las tengo, son dos cajas de cartón de huevo así grandotas, llenas de revistas. Es una colección, no están repetidas. Además, se supone que una abuelita murió y esta abuelita le gustaba mucho el tema del espiritismo, de los fenómenos paranormales. Y esta abuelita murió y se lo, le heredó esto y otras cosas más a un, a su hijo. Entonces, este hijo, pues, los guarda. Y dice mi amigo, que igualmente los guarda. Y también muere, también muere también su hijo y se los hereda ahora al sobrino. Y el sobrino, pues, ahora él, él, al ver 700 revistas de la revista Duda, que sabe también que viene de herencia de su abuelita. Dice que, que él no las puede tener porque, pues, sueltan un polvo ya antiguo y que le hace mal a las vías respiratorias. Y que las estaba tratando de vender. Yo lo vi en un grupo, ofrecía, bueno, quería cierta cantidad de dinero. Llegamos a un acuerdo y fui por él. Fui por estas cajas el día de hoy y entonces me muestra las cajas de revistas y yo quiero, quiero checarlas. Y saco una y la primera que saco es precisamente de los años 70's y era del caso de Travis Walton. Nuestro amigo aquí nos preguntó que qué opinaba del caso de Travis Walton y de la película Fuego en el Cielo. Bueno, pues, decirte que para mí antes y bueno, hasta el momento, el caso de Travis Walton es uno de los casos que pudiera darle veracidad al tema de la ufología o al tema de las abducciones. Porque fue un caso real de Travis Walton, este leñador que junto a su cuadrilla, trabajando en el bosque, que se quedan días talando los árboles y demás, cortando la leña y haciendo todo esto. Pues tuvieron un encuentro con una nave extraterrestre en el bosque, una nave extraterrestre que se posó sobre ellos. Travis Walton fue directo a la luz. Por eso, por eso esa idea también, no sé si sea de parte de Travis, pero esa idea de que sale una luz de la nave extraterrestre y de esa luz te eleva. No sé si sea parte de la historia de Travis Walton y a partir de ahí todas las abducciones se creen que con un rayo de luz te suben a la nave. Pero así fue como lo ilustran en la película Fuego en el Cielo, que a Travis se lo llevan. Y entonces él empieza a narrar precisamente cómo se encuentra dentro de la nave, que al parecer también es una, no es una nave como mecánica, sino es una nave como biológica, como si tuviera un tipo de vida. Y tiene como capullos donde tiene más personas y a Travis Walton le hacen una, le hacen unos experimentos. También no sé si a partir de Travis o a partir del caso de Betty Barney Hill, pues sucede esto de que en las abducciones hay algunos experimentos, pero a Travis le hacen algunos experimentos en el ojo, en la boca. Y no recuerdo si también en los órganos sexuales, pero le hacen experimentos a Travis. El caso de Travis Walton fue real. Este hombre se lo lleva a la nave. Los amigos, bueno, los compañeros de Travis regresan al pueblo, le platican a su familia y a todos lo que sucedió, que una nave se llevó a Travis Walton y la comunidad no les cree. La comunidad piensa que estos cuatro, me parece que eran cuatro compañeros, creen que han matado a Travis Walton y que lo enterraron o lo ocultaron en el bosque y que se inventaron esta historia para que no los juzguen de asesinato. Y entonces, obviamente, nadie les cree y empieza a ver cómo estos cuatro mataron a Travis Walton. Travis Walton desapareció por cinco días. Y después, una noche, Travis aparece en una caseta telefónica desnudo. Y Travis lo encuentran con un problema psicológico grave, de mucho temor, como si algo malo, muy malo le hubiera pasado. Entonces, le cuesta trabajo su rehabilitación desde, para poder empezar a contar qué fue lo que le sucedió, qué fue lo que le hicieron, a dónde lo llevaron, qué, todo eso. Entonces, fue muy, muy raro el caso de Travis Walton, de que desapareció en el bosque. Obviamente, a los compañeros ya los dejaron en paz, ya no los procesaron por asesinato porque apareció Travis. Y Travis está a la fecha, bueno, no sé si sigue a vivo Travis, pero daba conferencias y seguía platicando sobre su abducción extraterrestre. Entonces, sobre el caso de Travis Walton, yo creo que es uno de los pasajes de la ufología que más veracidad le da al fenómeno. Eso está ahí. Periódicos, ¿cómo se llama? Documentos, la familia, el mismo Travis, los implicados, todo un pueblo, etcétera. Travis, cinco días estuvo desaparecido en el bosque y después apareció. Yo tenía mucha sed y no hablaba, estaba como trastornado. Así que, muy buen caso de Travis Walton. Si no conocen ese tema, no se preocupen. Yo ya hice un video de Travis Walton, pero como lo hice hace como cinco años, pues lo voy a volver a hacer para presentárselos. Ya que hay nueva generación, nuevas personas que ven mis canales en YouTube. Pues bueno, vamos a volver a hacer el caso de Travis Walton. En mi canal nuevo, que es la videoteca de lo oculto, ese es mi canal nuevo, donde no tengo Shadow Bunny, donde les estoy pidiendo que me ayuden. Estoy subiendo estos temas tan interesantes. De esas 700 revistas que compré de la revista Duda, esos temas se los voy a hacer video. Es decir, es como si ustedes en lugar de leer la revista vieran el video. Así que van a estar increíbles. Y todos esos videos van para la videoteca de lo oculto. Les voy a poner el link acá para que la vayan a ver y me ayuden a suscribirse. Porque ahí van a estar todos estos casos de ufología, todos esos casos de misterios, todos estos casos paranormales, la historia del espiritismo, todo, todo, todo de esas temáticas de libros, de todo eso increíble. Todo eso va a estar en la videoteca de lo oculto que le estoy poniendo aquí. Ahí le estoy subiendo el link, se va a poner en las diferentes redes sociales. Entonces, suscríbanse por favor, háganme el paro, les doy chance que vayan y se suscriban. Denle click, vayan, suscríbanse y ya continuamos con la transmisión. Apóyeme en Instagram, apóyeme en TikTok. Los de TikTok y los de Instagram, no les puedo poner el link, pero en YouTube busquen videoteca de lo oculto y va a aparecer el canal. Videoteca de lo oculto. Videoteca de lo oculto. Y entonces les aparece el canal y se suscriben y ven los videos que ya han subido, son como cuatro. Y déjenme un bonito comentario, por favor, y un like. Les agradecería inmensamente que me apoyaran con eso. Videoteca de lo oculto. Es la nueva, la nueva generación de videos, videos paranormales, de historias tenebrosas, el terror, los misterios, los enigmas, la ufología y criptozoología. Todo en un mismo lugar en la videoteca de lo oculto. No te lo puedes perder si eres amante de los fenómenos paranormales. Este es tu lugar. Grábenlo porque no lo voy a volver a repetir. Súper comercial que me salió al instante. Así que si alguien también está interesado en que haga comerciales, contrátenme. Me salen naturales y rapiditos. No van a batallar conmigo. También hice un comercial apenas de Zen Market. Zen Market tuvo, me hizo el honor de poder poner mi voz en sus comerciales para promocionar su empresa en Japón. Así que mi nombre está para toda Latinoamérica, mi nombre, mi voz está para toda Latinoamérica en los comerciales de Zen Market. Sí, hablo medio güey y me trabo, pero pues ahí en el trabajo ya no me puedo trabar, ¿eh? En el trabajo tengo que hablar bien. Osla, te mando un mensaje con 50 pesos, léelo. Dice Awitz, la manzana. Ah, pues sí. A ver, ¿otro? ¿Otro Awitz? A ver, vamos a ver lo de Awitz en un momento porque me mandó otro con 50 pesotes. Vamos a ver. Dice BPA que nos mandó 20 pesos también. Gracias, BPA. 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 ¿Quién sabe qué sea BPA? Déjame ver acá. Hipótesis sobre muertos. Ah, ok. También Atila, Félix, me mandó 20 pesos. Ahorita voy con eso. Aquí dice BPA. ¿Es malo hablar como si fueran dos personas? Si fuera dos personas, tengo eso. ¿Es malo hablar como si fuera dos personas? Ay, mira que no he leído nada acerca de hablar como si fuera dos personas. Sí. Sí, sí, pero no, no consciente. Sí puedes hablar como si fueras dos personas diferentes, pero no al mismo tiempo. ¿Tu cerebro se pone en conciencia con un personaje o con otro? Pero que yo sepa que tú mismo puedas dividirte en dos personajes al mismo tiempo, no. Entonces, dime si es al mismo tiempo o si tienes esos lapsos en el que de pronto eres una persona y otros lapsos donde de pronto eres otra. Si es así, ok. Si eso sí es posible y sí hay que ir al psiquiatra para ayudar con eso. Pero consciente, pensar en dos personajes diferentes, no lo tengo muy conocimiento, no, no. No me hace sentido eso. ¿Hipótesis sobre muerte por sofocación de Devani? Hipótesis sobre muerte por sofocación de Devani. Ok, gracias a Atila, Félix. Es lo que últimamente está sucediendo con el caso de Devani. Al parecer hay una hipótesis de sofocación. No estoy bien enterado de qué tipo de sofocación, a qué tipo de sofocación se refieran y cómo pudo haber existido un tipo de sofocación. Si hay una sofocación y si esa es la causa o el motivo de la muerte de Devani, debe de haber un implicado, es decir, debe de haber un asesino. Bueno, si es por sofocación, así como nos ha contado toda la historia, sí debe de haber implicado un asesino porque no le encuentro sentido a una sofocación ella sola en la cisterna. Puede. No, y es que no se le encontraron ni agua en los pulmones, o sea, no. Sofocación por Devani, si están manejando y al final dicen que es sofocación, van a tener que encontrar a un asesino. Esa es mi opinión. Awitz, la manzana de la verdad, lo oculto y lo demás, dice, sí, te pasé su número telefónico y su Facebook, pero me gustaría que no lo confrontes en directo, sino en privado. En WhatsApp te explico por qué. Mira, Awitz, mira, Awitz, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer en vivo. Aquí si algo me dices en vivo, en vivo se va a hacer, porque no sabes con qué estás hablando. Soy un influencer y tengo un chingo de personas que ahorita, ahorita mismo van a venir y te van a levantar. Tú no sabes, Awitz. Awitz, tú empezaste esto y así que te vas a aguantar, Awitz. ¿Quieres o no que no lo madriemos? Lo vamos a levantar a ese tipo que te está diciendo groserías y cosas malinsultantes. Así que, Awitz, aquí en vivo, pásame el teléfono y le hablo ahorita mismo, porque no sabes, yo soy un influencer, no sabes con quién estás hablando. ¿Ok? Ok, Awitz, mándame un mensaje, dime si estás de acuerdo, si estás entendido de eso o no. No, si se va a hacer esto, va a ser en vivo. Si no, no lo voy a hacer en privado. ¿Ok? Porque tú no sabes con quién estás hablando, Awitz. Yo soy un influencer y ahorita van a venir un chingo, ahorita vas a ver, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar, no sabes con quién te metiste. Vamos a esperar, vamos a esperar a Awitz que nos diga si sí va a querer en vivo. Ahorita le llamamos al tipejo ese, ¿eh? Ahorita lo vamos a levantar, ahorita toda la gente, ahorita hago una transmisión que toda la gente venga para levantarlo. Que no se ande pasando con nuestro buen amigo Awitz. Oxlack, dos cosas, ¿qué piensas sobre la tierra hueca? Oxlack, pero si fue su focación ya no se va a poder comprobar porque ya no hay materia con qué trabajar. Pequeñas, pequeñas... Mira, pequeñas. Mira, pequeñas. No te lo prometo, pero la verdad es que van a decir que se... Fue un accidente, eso es lo que van a decir pequeñas. para evitarse todo este tipo de cosas eso es pequeñas, así va a ser la situación dice Schneider, Oxlack, dos cosas, ¿qué piensas sobre la tierra hueca? esta una nos da super chat y todavía quieres que responde sobre dos cosas que chingón, me salió más chingón que bonito, Schneider que dos cosas, no da super chat y todavía pide dos cosas ¿no? pues aquí el único wey es uno ¿verdad? a ver dice ¿qué? sobre la tierra hueca y ¿qué opinas sobre el Apolo 11? encontraron algo y lo ocultan una sola cosa te voy a contestar porque ni super chat fue así que vamos a ver la tierra hueca vamos sobre la tierra hueca que fue lo primero que preguntaste no más Schneider ten tantita madre no más Schneider ten tantita madre dice sobre la tierra hueca mira sabemos que en la tierra hueca como muchos de los enigmas parecen más cuentos de hadas ¿no? parecen más fantasía pero queda la duda porque en realidad son muy pocas personas no sé yo creo que las podemos contar con una mano no sé a lo mejor cinco personas o no sé cuántas hayan llegado a los polos de hecho hubo una carrera por quien llegaba primero a los polos al polo sur y al polo norte no solo al polo sino al centro del polo de hecho en la en la carrera en el ártico hubo muertos hubo muertos por querer lograr llegar al polo como esta carrera por lograr llegar a la cima del mundo que es el Everest así lo mismo al llegar a los polos hubo una una guerra una batalla una competencia de estos exploradores increíble también increíble tengo un video sobre eso creo sí sí lo tengo y es de la tierra hueca se los voy a volver a hacer para que lo vean increíbles historias increíbles personas que dieron la vida por ser los primeros en llegar a los polos ahorita no recuerdo quiénes fueron los países o de qué países fueron creo que uno tuvo que haber sido estadounidense y el otro no sé si era noruego pero llegaron a esos lugares entonces son muy pocas las personas que saben que hay en los polos que pensaríamos que son puros glaciares que es puro puro hielo y se supone que las entradas a la tierra hueca están en los polos y que por eso cuando vemos en Google Earth o no sé en qué Google que checamos la tierra tiene parches en los polos que porque están cubriendo las entradas a la tierra hueca yo creo que eso es falso pero es por eso que causa tanta intriga y es por eso que causa tanta emoción emoción y interés en el que sepamos si hay una tierra hueca si es que hay otro mundo dentro de este planeta o donde hay otro sol por lo que se mencionaba otro sol otras formas de vida y demás es como si viviéramos en esferas sobre esferas esferas sobre esferas entonces quizá en nuestra tierra porque tampoco conocemos el corazón el centro de la tierra se cree que en el corazón de la tierra pues hay solamente magma que está incandescente está calientísimo y hay magma en el centro de la tierra eso es lo que nosotros creemos pero nunca hemos llegado al centro de la tierra entonces precisamente el que no haya una evidencia de que hay en el centro de la tierra da para que haya opiniones como el de la tierra hueca o como el de la tierra plana pero en el caso de la tierra hueca pues hay historias bien interesantes de antiguas civilizaciones de antiguas culturas ¿por qué siempre estas historias van de antiguas culturas? porque ahora los accesos ya están cerrados porque ahora porque antes las antiguas civilizaciones eran parte de la naturaleza sabían sabían de la naturaleza sabían los lugares y nosotros ahora somos civilizados somos personas de ciudad y nosotros no estamos como para internarnos en lugares tan inhóspitos pero los antiguos pobladores vivían en una tierra que no estaba contaminada que no estaba construida más que por las civilizaciones que estaban ahí así que todo el planeta en realidad era el gran Edén un gran jardín en donde podías internarte buscar nuevas rutas conocer los lugares y ser ser curioso de lo que había ser curioso de los animales ser curioso de las plantas ser curioso de las cuevas y hay muchas historias que hablan sobre cuevas muy profundas en donde supuestamente hubo civilizaciones entonces no creo que haya una tierra hueca al final de cuentas no creo que haya otro mundo dentro de nuestro planeta con otro sol con otros animales no lo creo pero lo que sí creo es que en algún momento o algunas civilizaciones sí vivieron de forma subterránea si hay seres o si hubo civilizaciones que vivieron intraterrestres en cuevas o en lugares bajo tierra por ejemplo en la era en la era en la era cuaternaria con la glaciación tuvieron que refugiarse en las cavernas el hombre sobrevivió gracias a las cavernas el hombre primitivo dio ese paso para que estuviéramos nosotros al sobrevivir a un congelamiento mundial en donde la fauna evolucionó para resistir a ese congelamiento y el hombre con su inteligencia sobrevivió guardándose en las cavernas y sobreviviendo de diversas formas el hombre es una máquina increíble que se desarrolló que sobrevivió pero esta máquina increíble que somos también sirve para lo malo lamentablemente nosotros esta máquina que somos lo hemos hemos construido hemos construido a nuestro alrededor y transformado de forma ambiciosa y maligna no creo que haya vida en el centro de la tierra no creo que haya otro planeta no creo que haya una tierra hueca pero sí creo que hubo civilizaciones que vivieron intraterrestres intraterrenas en conductos en vías en túneles en cuevas sí creo que eso haya pasado vamos a ver aquí Osama Bin Laden nos mandó doscientos no veinte pesotes veinte dolarotes dice crece en el doppelganger Oxlack veinte dolarotes veinte dolarotes para la excelente pregunta del doppelganger wow 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 qué quieres tú conmigo wow si conmigo puedes tenerlo todo un vicioso gano casa un vicioso wow no sé cómo va más pero algo así dice me da cosa aquí está Awitz la manzana del horror y del terror dice me da cosa lo que te pueda hacer a ti a los del chat y a mí él dice que él fue que mandó al hospital y de seguro te dirá cosas de mí que no son ciertas no Awitz no tengas miedo que solo Judas temió no tengas miedo no tengas miedo Awitz solo Judas temió entonces échame el número lo vamos a hablar en vivo y en directo porque yo soy un influencer no sabes con quién estás hablando Awitz ahorita yo hago aquí unas llamadas y llegan como 100 200 cabrones a levantarte no sabes aquí cómo lo vamos a hacer a ese tipo aunque esté en Venezuela no sabes con quién estás hablando Awitz no sabes tú de veras estás tonto no sabes con quién estás hablando no me lo conoces no ves mi cara mira mira soy famoso influencer influencer ahorita unas llamadas llegan aquí como 200 300 cabrones te levantan baboso digo no 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 a ti al otro al otro tonto no no al otro tonto sino a la otra persona pues a la otra persona o sea soy famoso no me reconociste ¿verdad? o sea te atreviste te atreviste así le voy a decir te atreviste a enfrentarme y a provocar a Awitz a decirle cosas no sabes con quién te metiste o sea soy famoso no sabes tú con quién estás hablando baboso pinche culicagao este así le voy a decir así le voy a decir llame mándame el mensaje mándame el mándame el teléfono y ahorita le llamo ¿qué se creiste? ¿qué se cree? pinche pinche güey culicagao elemental dice no eres famoso elemental dice no eres famoso pues no pero pues me creo me creo famoso pues sí no soy famoso pero ¿cómo chingo con que sí? pienso que me conocen un chingo de personas no lo tienes por qué andar diciendo elemental elemental mi querido Watson de hecho en el elemental mi querido Watson ¿qué opinas de la desaparición? a ver no sabes con quién se mete somos influencers este ¿qué opinas sobre Jorge Moreno? Jorge Moreno súper amigazo súper amigazo y les tengo una súper sorpresa súper sorpresa súper amigazo nos vemos en noviembre en Mérida gente noviembre nos vemos en Mérida estaré en un evento paranormal en Mérida Yucatán así que en noviembre nos vemos ahí tenemos evento el primer evento de este año que ya salió y que pues pronto con los que surjan más a lo mejor voy a otros estados pero el primero ya salió y es Mérida ya me pagaron ya está todo preparado el día de hoy me llegó ya el money así ya me amarraron tú ya no tienes permiso de hacer nada en estos días así que voy a estar en Mérida con Jorge Moreno voy a ir obviamente para que vayamos a hacer videos para que vayamos a conocer leyendas y demás y voy a estar en ese evento conforme vaya pasando los días les voy les voy mostrando qué evento es todo esto todavía es súper secreto pero aquí no nos ven muchas personas así que sí lo puedo decir no pasa nada este me dan un segundo de hecho bueno denme un segundo déjeme ver si todo está bien todo está bien en casa ok porfa regreso no me tardo ahí hablen con ahí hablen con pongo el teléfono pongo el teléfono en vivo del ese tipejo ahorita lo ponemos tú siéntate siempre famoso y sigue brillando tú siéntate mar es un es un chiste mar es un chiste que estoy diciendo no se crean no se crean no 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 es un chistecito solamente un mini chistecito denme un segundo gente no se crean 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 Ya, ya regresé, gente, ya regresé. Dice Awitz. ¿Qué creen que me pasó, gente? Que la transmisión de TikTok me acaban de poner acceso a live suspendido y después dice filtran confesión. Detalles de live que yo filtro confesión. ¿Motivos de la infracción? Amenaza de violencia. ¿Podrás volver a emitir un live a partir de las 10 de la noche del 12? 12 de julio. Voy a abrir otro TikTok, gente. Pinche TikTok, en serio. No, no, ya estoy súper chingado ahí. Ese TikTok me lo van a cerrar. Va a suceder lo mismo que con el primero. Me lo van a cerrar. Entonces, la transmisión de TikTok se fue. Lo lamento. Miren, se los voy a mostrar. Ya se quitó. Qué mala onda. Chale, por decir que, por decir que lo iba a levantar toda mi banda. Toda mi banda de, como soy famoso, pues lo iba a levantar. ¿Sí? Ah, ¿qué decía Witz? Ya no leí qué decía Witz. ¿Qué dijo Witz? ¿Qué dijo Witz que ya no? A ver, Witz, vuélvele a escribir porque ya ves que no se va a poder. Que alguien me diga qué sucedió. Me cortaba la transmisión en TikTok. Y qué raro que fue justo cuando me fui. Ya cuando regresé ya tenía el aviso ahí de que amenazas de violencia. Ah, Witz, ¿ahora quién podrá defenderte, Witz? No puede ser. Por eso no entienden el sarcasmo, el doble sentido o el chiste, dice Taylor Juárez. TikTok es súper mamón. Pinche TikTok, no puede ser. Luna, la neta, sí, puro cristalito. No, el americano y la TV pública. Pensó que lo fuiste a golpear a TikTok. Pensó que lo fui a golpear. No, Ángeles. Chin. Por ser influencer. Chin. Pues es que la neta, soy un influencer. ¿Qué no sabía con quién estaba hablando o qué? Voy a tener que abrir otro TikTok, gente. No importa, las veces que me lo tiren, las veces que me levanto. Voy a abrir otro TikTok, ni modo. Pero bueno, amenazas de quién, dice Dinamo. ¿Crees que el premio de James Randi es una prueba irrefutable sobre la existencia de... Vamos a ver. Qué buena. Ariel, esa pregunta, yo creo que es la mejor que me hicieron esta noche. Ariel Monosalvas. Ha sido, y es la mejor, no solamente de esta noche, sino de muchas noches. Una muy buena prueba, una muy buena pregunta. ¿Crees que el premio de James Randi es la prueba irrefutable sobre la inexistencia de las entidades? Ariel, te respondería, pero ni un superchat, o sea, de así, de nada más publicarlo, pues no. Muy buena pregunta, pero no te voy a responder, porque ni un superchat, así, pues no se va a poder, ¿eh? Ni un superchat. Es más, ya hasta me voy. Ya son las 10 de la noche, por eso hice la transmisión desde las 8, llevan dos horas. ¿Qué opinas sobre la desaparición de Jacobo Greenberg? ¿Qué creen que en las revistas de estas de duda que compré el día de hoy viene el caso de Jacobo Greenberg? Pues voy a buscar, pues son 700 revistas, no las he visto, he visto como 20 que las saqué y las ojé, todo emocionado, no he visto. Por eso hice la transmisión ahorita, para ahorita pasarme la noche viéndolas. Voy a encontrar el de Jacobo Greenberg. Voy a hacer un video sobre Jacobo Greenberg. Eso va a estar chido. Ah, Agwitz, dice, te mandé todo por WhatsApp. Su, vamos a tener que hablar en clave ahora, porque TikTok y todas las redes sociales son muy... Mamonaz. ¿Ok? Entonces al teléfono... Su teléfono le vamos a decir, te mandé todo por el WhatsApp. Su, ring, ring, y su caralibro, ¿sale? Y ya no voy a decir, soy influencer. Voy a decir... Soy... 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 ¿Cómo puedo decir si... Ya no quiero decir, soy influencer para amenazar. ¿Qué puedo decir? Soy... Te van a censurar otra vez. Los camotes. Los camotes. No, es el tren, es el tren. ¿Cuánto pagaste por las revistas? Ambiente saludable. Buena pregunta. Buena pregunta, pero solo se la voy a responder a mi gente de Patreon. Porque ni siquiera un super chat, o sea, la pregunta, si son cosas reveladoras, un super chat, algo. Pero así, así de... A ver, ¿de cuánto? No. Les voy a decir cuánto pedían. Les voy a decir cuánto pagué. Pero a la gente de Patreon, porque pues son mis patrones y a ellos sí les tengo que decir todo. Porque ellos son los que me mantienen mes a mes. Así que, por favor, ayúdenme también en mi Patreon. Se los voy a poner en pantalla. O si no, si no mi Patreon. Mi... a ver. Sí, Patreon. Ese es mi Patreon. Me gustaría mucho que me siguieran en Patreon, porque ahí subo las cosas que no puedo decir aquí. Síganme, por favor, búsquenme en Patreon. Busquen Patreon. Y después, dentro de Patreon, busquen Oxlac Investigador. Y únanse, por favor, a la comunidad de Patreon. Se los pido, por favor, a todos, todos los que me están viendo. Síganme en Patreon. Ahí les subo contenido diario y cosas que no subo en mis redes sociales. Por ejemplo, hoy en Patreon. Miren, hoy en Patreon. Aquí les voy a poner algo de Patreon para que lo vean. Eso lo publiqué hace seis horas en Patreon. Y les mostré fotografías y todo. Miren así. Ah, no se ve. Por la luz. Ahí están. Ahí están. Eso es Patreon. Les voy a mostrar una publicación privada. No, mejor las privadas no. Si no, las privadas no, porque sí son muy privadas. Y si, sí, no. Bueno, ahí, únanse a mi Patreon. Échenme el, échenme porras. Ayúdenme para que siga haciendo transmisiones, para que siga documentándome, para que siga leyendo, para que siga pudiendo traerles información, temas y cosas de primera mano. No digas, no digas, soy influencer, soy Samuel, que se cree lo mismo. Sí puedo decir, no sabes con quién hablas, soy Samuel. Eh, ¿tienes a Exodia? Ox, tienes que decir, soy amor de persona, y listo, no pasa nada, ¿ok? Soy un amor de persona, tú no sabes con quién estoy hablando. Aquí el único que no sabes con quién estás hablando eres tú. No, aquí el único que no sabes con quién estás hablando soy yo. Aquí el único que no sabe con quién estás hablando soy yo, voy a decir. O mejor voy a decir, aquí el único, aquí el único pendejo con el que hablas soy yo. Aquí el único, aquí el único pendejo con quien, con quien estás hablando soy yo. Así voy a decir. Mira, aquí el único pendejo con quien estás hablando soy yo. Ya ha explotado la tacha, dice el mundo, el mundo del angelito. Dice nuestra amiga de Argentina, dice, me encantaría que hicieras un programa de personas que volvieron de la muerte y sus experiencias, y personas que fueron salvadas por ángeles y espíritus de familiares. Podría, si me ayudara más en Patreon, si me ayudara más con los superchats, podríamos tener más recursos. Podría contactar a más personas, podría invitar a más personas y podríamos hacer cosas como estas que me estás diciendo, Mariana. Sí, sí lo podemos hacer, solamente necesitamos más apoyo económico. Llama a Goku si tienes experiencias en eso de revivir. Te conozco y eso me asusta, dice Facuas, pero... ¿Eres ateo, Ox? No mi elemental, querido Jackson. Digo, Watson. Se te chispotea la traba. Ayox, ando sin chamba. Talía, cuéntame de qué chambeabas, Talía. ¿En qué chambeabas, Talía? Mira, porque yo tengo una agencia de talentos que, bueno, que si tú quieres participar en la agencia de talentos, sí te voy a tener que firmar, no más bien, tú vas a tener que firmar el contrato, porque ya estoy cansado de que... ¿Era sobrecargo, dice Talía Lonesoni? Ay, tenías un súper trabajo, Talía. Yo no sé por qué ya no... ¿Por qué ya no? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué ya no tienes chamba? Pero mira, como influencer... Yo te digo cómo lo hagas como influencer, pero sí vamos a tener que firmarte el contrato porque ya me cansé de estar ayudando a la gente y de que me vean la cara de paisano y de que me hagan a un lado nada más. Entonces, vamos a tener que firmarte a ti, Talía, y vemos de qué te metemos a promover, a hacer videos de algo. Tú tranquila, aquí estás en la agencia de talentos Oxlac. Que da muy buenos resultados, que puedo demostrar con hechos cuántos talentos he sacado para que vean que sí funciona mi agencia de talentos. Aquí el único güey soy yo, porque aquí no he firmado a las personas. Me gustaría que ya de aquí en adelante firme a todas o a todos, porque ya no me van a hacer lo mismo. No me van a hacer... No voy a servir de su escalón. Y mejor que todo sea un convenio de talentos. Así que, Talía, no te preocupes. Si te quedaste con Chamba, vemos cómo la hacemos. A ver, Dayana, a ver otra que quiere... A ver, pues díganme. A mí díganme. Yo los pongo. Ox, yo me abrí un stream de Twitch para ver cómo me ha... Deseame suerte. Dayana Arguello, en mi agencia de talentos podrías superar tus metas y llegar muy pronto a tus deseos de generar ingresos mediante las redes sociales. Es un trabajo arduo, pero vamos a contestar la llamada. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Cómo está? De Chile, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ah, desde Chile, un abrazote. Hasta Valparaíso, ¿verdad? No, Magallanes. Ah, hasta Magallanes. Muy bien. ¿Sabías quién es Magallanes? Sí. Magallanes es como la... Es como llegar a casi... Casi llegando a la parte de Antalya. Ah, no, pues sí. Pero ¿sabes quién era Magallanes? Sí, Magallanes. Descubrió el estrecho de Magallanes. Descubrió el estrecho de Magallanes. Exacto. Y cambió ahí toda la... El tramo, el camino para las especies y todo lo que se vendía de otras partes del mundo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Tengo una foto que me gustaría ver si la puedes analizar. ¿De qué es? Un primo mío. Se fue a hacer un recorrido a un... Con su auto que había comprado. Un auto usado. Ajá. Y fue solo a hacer recorrido. Ok. En la foto aparece algo. Vamos a buscarla, a ver si la... Ah, pues mándame la en WhatsApp y la vemos. Sí, te la voy a hacer llegar de una vez ahora. Sí. A ver si la puedo encontrar. Sale una persona en el vehículo. Órale. Dejaron con todo. Saludos a Margarita Zavala. Y Taisi Roth dice... ¿Cuál es el canal de mi amiga que recibe artículos de muertos? Es Lady Ostara. Lady Ostara. Lady Ostara. O mamá ostra. La puedes encontrar en Twitter, en YouTube. Como Lady Ostara. Lady Ostara. Taisi Roth. Así la encuentras. Oye, me gustaría hablar también de un caso que está pasando aquí en la región. Sí, sí. A ver, cuéntame. Ofológico. Ajá. Hay un caso que se ha destapado aquí en Chile, en la parte del sur. Con respecto a unos vaticinios que se han dado de una mujer que fue abducida. Una mujer que fue abducida en Chile. Sí. Ok, ok. ¿Qué sucedió? Cuéntame. Y... Bueno, esta señora iba como viajando en la carretera. Ajá. Con uno de sus hijos. Y... Empezaban a tener la visión de una luz como... Como medio así como calor, como color cálido. Un color bien cálido. Ok. Un brillo cálido. Y... Dicen que en algún momento esto se los envuelve, ¿cierto? Ajá. Nos envuelve y ellos pierden como la noción del tiempo. Ok. Y al entrar en conocimiento de dónde estaban, habían pasado, habían avanzado muchos, muchos kilómetros en la ruta. O sea, tenían un tiempo perdido, ¿no? Claro. Pero no fue todo eso. Resulta que en una... Pasaron un par de semanas. Y vivían en un... Se depredió. Y el hijo se dedicaba a pescar. Era un pescador. Ok. Y el hijo decide, obviamente, irse afuera a pescar. Porque aquí en la zona, como está todo el océano pacífico y todo, está todo muy cerca. Entonces, se van de pesca por los canales por un mes y medio, un mes. Y ya quedó solo en el previo. Que es como... Viene siendo como una hacienda. Sí. Porque ya tenía como una pequeña hacienda donde tenía sus animales y todo. Y dice que al cuarto día después que le pasó esto, empezó a ver como una luz, la misma luz, que le envolvía. Y llegó y salió del campo, se tira mucho, que todos que estén con algún risco o algo, o botones, o a balines, salga, salió. Dice que ella lo único que sintió fue como un calor que la envolvió entera, sí. Ok. Y dice que fue como que quedó como un suelo sorprendido. Ella como que escuchaba todo, como debajo del agua. Pero que le dijeron que en esta época, especialmente en este año, y se está cumpliendo. Sí. Es que hace mucha, mucha cosa de la que está hablando, que iban a llegar muchos seres. Muchos seres. Y se han visto muchos, muchas naves que se iban a hacer presente en todo el mundo y que se iban a hacer presente. Porque yo no lo había podido tocar en tu programa, porque siempre hablo en tu programa, siempre he contado algunas cosas. Ok. Y teníamos la grabación, o sea, en realidad está la grabación ahí. Donde ella dice que se vienen unas enfermedades, desgracias mundiales, que se iban a ver un agrandamiento de naves espaciales y de seres. Y eso lo podemos ver en YouTube o en algún otro lado. Se hizo un programa, hay un programa acá en la región. Y está la grabación de la señora. Que ella, extrañamente después, como al mes y medio, dos, tres meses, falleció. Y dejó el testimonio. Porque dijo que a ella le iban a seguir viniendo a visitar. Y después la siguieron, la siguieron visitando y la siguieron entrevistando. Y ella tuvo varias experiencias y deducciones. Ok, pero eso lo podemos ver en una, en YouTube o algo así. No, porque está en audio, está en una grabación. Ah, está en una grabación. Y eso está en un programa que se hace aquí en la región. Y la señora hablaba que iban a aparecer mucho más con el tiempo. Porque ella en esa grabación habla de una guerra. ¿De una guerra? Hace como dos años. ¿De una guerra entre nosotros o contra los extraterrestres? No, iba a haber una guerra, una guerra que se iba a desarrollar. Y a raíz de esa guerra, se van a hacer más, se van a hacer más vistos en la tierra. Se distanza mucho por la guerra que está pasando en Ucrania. Ucrania. Ah, ya, ok, ok. Entonces... Y de hecho, a partir de esta guerra se han visto bastantes avistamientos. Ok, ok. Mándame el link si es que lo tienes o mándame la información al WhatsApp para que lo podamos escuchar, ver o demás. Sí, y lo otro, que hay un caso muy sonado también aquí en la zona. Que está apareciendo también mucho. No sé si has escuchado la historia de la luz mala. La luz mala. No sé, a ver, cuéntame. Hola, por ejemplo, le dicen la luz de los brujos. Creo que en México le dicen la luz de los brujos, que es como luces que dicen de la nada. Ok, sí. Ya, y aquí han habido experiencia de ese caso, de ese tipo. Ok, ok. Mándame lo que me ibas a decir por el WhatsApp, porque a lo mejor ahorita voy a terminar la transmisión, pero regreso en unos 20 minutos y puedo mostrar la fotografía que me mandaste, porque en el siguiente, en la siguiente hora que vaya a ser, voy a estar contestando los WhatsApps. Ahorita fue de preguntas, pero ahorita voy a contestar WhatsApp. ¿Te parece? Ok, te voy a enviar la fotografía de, para que la analices. Sí. Y vea qué sale. Realmente trabajé con la foto un poco por el cambio de luces y realmente aparece ahí ella. Aparece algo y... Perfecto. Pero... Lo checamos entonces. Te mando un abraceta. Como que... Ya, un abrazo muy grande y bueno, saludos a todos los compañeros, las fans que están ahí. De hecho, así que saludos de Chile. De todas maneras, ahorita regreso para que si estás todavía despierta, pues veamos en vivo tu fotografía. Lo primero que voy a hacer llegando, porque voy a revisar los WhatsApps cuando regreses. Cuando regreses, solamente tengo que hacer algo y regreso. Entonces, cortamos por el momento. Sí, este... Lo otro que... Lo último que quería era hacer es el espacio para poder contar. Esta historia que todo el mundo, veces uno guarda, como decía, para lo normal de cada uno, y que nos dé el espacio a tu... a sus fans. Muchas gracias a ti por llamar. Gracias. Un saludote. Oye, Ox, en vez de decir influencer, vas a tener que decir comunicador de redes. Es que era un chiste local, entonces no sé cómo le vamos a poner. Pero bueno... Que suena más... más pro, ¿cierto? Más pro. Vale. Vamos a ver, voy a decir comunicador de redes. Saludos. Saludos. Chao. Chao. Bien, gente. Miren, les voy a ser sinceros. Tengo que ir a darle medicina a mi mamá. Este... Entonces, para no dejarlos aquí colgados por el tiempo que me tarde dándole la medicina. Voy, doy la medicina y regreso con ustedes, ¿sale? Y hacemos otra... Otra hora, supongo, o hora y media más de transmisión. Hoy empecé a las 8. Tenía ganas de hacer porque ayer no hice transmisión. Ayer no pude. Entonces, ahorita, pues, voy a ver a mi mamá rápido. Y vengo y seguimos con esto. Pero, pues, voy a revisar ahora los... Los WhatsApps, ¿ok? Entonces, los quiero. Tómense un break. Vayan a prepararse un café, algo. Y si todavía van a seguir despiertos, pues, regreso. Gracias a todos. No me despido. Nos vemos ahorita.